para en primer lugar antes que todo presentarme también pedir las disculpas del caso, yo lo había citado a ustedes a las seis y media pero por un tema de desajuste de tiempo que tuve que ir a Valparaíso se me había olvidado los tacos que se hacen de Valparaíso a Concon y sobre todo que están llegando varios capitalinos se están preparando se me hizo había un taco terrible así que me demoré más de lo que había dicho el Waze y de lo que había pensado yo pero le había enviado un mensaje al profesor Pablo Rivera el profesor Pablo Rivera va a ser el profesor de Cátegres yo me presento mi nombre es Carlos Valdi González y voy a ser el profesor de la parte práctica de alguna manera la parte práctica va a estar asociado a ver temática más de aplicación de aplicación de lo que es la gestión de activos ok me presento tal como le indiqué soy Carlos Valdi González el 2008 el 2008 ya salí de la carrera me titulé de de la carrera de ingeniería de ejecución de ingeniería civil mecánica disculpe de la USACH soy oriundo también de de la capital viví allá por por muchos años obviamente nací en en Santiago luego mis padres se fueron a Talca después Chukicamata tuve varios años en Chukicamata después volví a Talca y de ahí como de tercero básico me me crié en en Santiago entonces conozco más o menos la realidad de la capital mi familia todavía sigue viviendo allá eh el 2009 eh tomé ah y aparte de esto uno no lo dice normalmente pero parte de la ingeniería civil eh obviamente también se obtiene el la licenciatura licenciatura en ciencias de la ingeniería ¿ya? eh en un grado académico tal como ustedes lo van a tener terminando esta carrera titulándose obtienen tanto el título de ingeniero en mantenimiento industrial como el grado académico de licenciatura ¿ya? entonces son dos cosas que obtienen a la vez ¿no? en el 2009 hago ingreso a la institución ¿ya? y y he sido jefe de carrera ¿ya? de mecánica industrial después de ingeniería de ejecución el 2014 al 2018 ¿ya? fui director de departamento ¿ya? director de departamento y ahí en esa fecha junto con dos colegas más empezamos a hacer el cambio ¿ya? que necesitaba la ingeniería de ejecución en mecánica de proceso y mantenimiento industrial y la ingeniería de ejecución en mantenimiento industrial que se digita en horario expertino ¿ya? y empezamos a hacer todo el trabajo que conllevó eh yo como director en su momento que conllevó a este campo ¿ya? manteniendo el espíritu que tiene esta esta estos programas estas carreras de de que el el técnico con toda la experiencia que tiene ¿ya? pueda dar un paso más a su perfeccionamiento a su crecimiento profesional a su crecimiento académico y y obtener un una ingeniería ¿ya? el dos mil diecinueve comienza la ingeniería ¿ya? con muchas horas eh sí igual estamos analizando de de hacer algunos eh recortes porque eh en definitiva con muchas horas algunas asignaturas las que tienen gestión de activos por ejemplo una asignatura que tiene muchas horas ¿ya? eh pero es lo como en su momento se podía estructurar esta carrera mediante un marco que nos dio la institución de decir mira este marco ustedes no se pueden mover entonces había que adecuarnos a eso hoy día estamos planteando mejoras como en todas las cosas la mejora continua y me imagino que ustedes en sus trabajos lo ven todos los días el tema de la mejora continua ¿no? en el dos mil quince mientras o sea en dos mil trece comencé mi magíster y en dos mil quince obtuve mi grado de magíster ¿ya? eh mi grado de magíster en gestión de activos y me faltó acá y mantenimiento ¿ya? un tema no menor este magíster de gestión de activos y mantenimiento de un magíster profesional hoy en día en Chile usted y en altas partes del mundo ¿ya? usted puede irse por magíster ¿ya? profesionales como magíster científico ¿el grado de licenciado profe? correcto con el grado de licenciado usted va a poder optar ¿ya? a los magíster profesionales yo como ingeniero civil y con mi licenciatura de ciencias de la ingeniería pude haber optado esto a magíster científico pero en mi realidad y mi interés no estaba en hacer el estudio de la partícula cosas más científicas que me llaman mucho la atención pero no están en mí que hacer imagino que las de ustedes tampoco eso no 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 significa que no podrían optar en algún momento a pensar que me gusta un magíster científico y ahí le recomendaría que se diera una vuelta y salir a sacar primero la ingeniería civil y ahí estudiese un magíster científico pero hoy en día la oferta de magíster profesional es tan grande como la de magíster científico ¿ya? yo le estoy dando uno de los tantos que tiene la universidad magíster profesional y le estoy dando el de la universidad la la USAJ la Chile la Andrés Meño la Católica ¿cuál fue la que dijo que tenía la universidad? este magíster en gestión de activos y mantenimiento vale ¿por qué lo estudié? por dos grandes causas primero como era un afuerino yo no había no era sansano y los sansanos tienen una cultura que yo desde afuera me llamaba mucho la atención parte muy buena de ser sansano pero aparte que era un poco cuadrado los sansanos y todos se lo dicen sino aquí no es de de que uno lo lo haya descubierto ¿ya? eh dije tengo que tener un título de de esta universidad donde me estoy desempeñando y por eso opté por ese magíster y y también porque ya estaba teniendo mucho contacto ¿ya? con el área de mantenimiento en diferentes proyectos que yo les voy a comentar después también los proyectos que he estado durante estos años ¿con qué fin? con el fin de empezar a apoyar a los muchachos en algo muy importante para su quehacer en esta carrera ¿ya? que es la etapa del trabajo de titulación ¿ya? que es la etapa final de su carrera que consta en desarrollar un trabajo de título ¿ya? pero eso se lo vamos lo vamos a ir agregando a medida que vaya avanzando ¿ya? eh entonces al obtener este magíster ¿ya? el 2015 y estando como director y ya el 2013 el 2013 ya había tenido asignatura en módulo en este magíster que dura dos años eh empecé a tener una orientación de cambio en el departamento siendo director dije no aquí vamos a tener que dar un giro porque el área mecánica es buena pero cada vez se ve más fortalecido el área de mantenimiento y uno empezaba a ver las proyecciones de futuro ¿ya? las proyecciones de futuro si uno busca no sé por el estudio de fuerza laboral que necesita la minería uno podría pensar ah necesitamos nos podemos nos pueden decir mira la minería para aquí al 2023 necesita llenar 25.000 puestos de trabajo en primera instancia de pensar uy necesitamos hartos mineros empezamos a ver los mineros que necesitamos los geólogos que necesitamos los geólogos son como 100 y los mantenedores son alrededor de 15.000 entre mantenedores mineros mecánicos eléctricos los mecánicos son los más especialistas mantenimiento supervisores de mantenimiento o sea el futuro de alguna manera se ve muy provisorio para el área del mantenimiento y hablando solamente de la minería es donde más me desenvuelvo más que en la industria igual doy ejemplo de la industria pero el gusto me fascina más la minería es un tema de cada profesional y hace ya han ido la gran mayoría de mis proyectos entonces a partir del 2015 le empezamos a dar una vuelta empezamos a hacer contratación de profesores que tengan experiencia en el mantenimiento empezamos a cambiar levantamos el técnico en mantenimiento industrial y mecánica empieza a dar este giro el 2019 hago una especie de diploma que me permite terminado ese diploma me permite obtener el ingreso para matricularme en en un doctorado en derecho internacional y administración de empresa en donde se me aprobó mi proyecto de mi tesis doctoral en estos momentos por parte de la universidad de Leida he estado viendo otra universidad porque a lo mejor me voy a cambiar de universidad pero por lo menos ya tengo la posibilidad de poder ingresar a a comenzar el trabajo doctoral y tengo el tema ahí está madurando está avanzando así que bien por ese lado casi todos los profesores del departamento se están con una idea de mejorar sus grados y sus títulos con el fin de entregarles obviamente a ustedes una mejor educación y mejor experiencia y que no tampoco tampoco nos quedemos solamente en un punto de vista académico porque ustedes de alguna manera también necesitan la experiencia los profesores han sido solamente profesores y han estado en puros libros y por suerte no es así hemos yo en 2009 que ingresé a la universidad a la universidad de trabajar yo del 2010 al 2012 estuve trabajando a la par en la empresa Comaxu ya trabajando en uno siete por siete para también reconocer en las diferentes faenas estuve trabajando ahí en Pelambre en Andina menos mal que no fui a Coyahuasi porque me hubiese muerto en el viaje hacia allá es bastante terrible ese viaje y el otro era más cómodo así que tuve esa suerte ahí dirigí proyectos de certificación de competencias laborales el 2014 comencé también a ser director de proyectos de todo lo que son la certificación de competencias laborales esto nace en el 2008 por una ley que crea el organismo de Chile Valora www.chilevalora.cl que ahí están todos los perfiles que se han levantado asociados al sector turismo logístico minero y ahí por ejemplo el año antepasado nosotros levantamos siendo yo director del proyecto levantamos trece nuevos perfiles esos trece nuevos perfiles estaban asociados a los trabajadores de empresas contratistas del sector minero porque Chile Valora y en el sector minero había un problema que había muchos perfiles pero estaban todos asociados a profesionales y a trabajadores de la empresa mandando no de las empresas contratistas y había un desequilibrio ahí nosotros junto con la CTC que es la Confederación de Trabajadores del Cobre que reúne más de treinta y cinco mil integrantes o miembro nos unimos con ellos y lo apoyamos en estos trabajos hoy en día sigo trabajando con la CTC tenemos un proyecto de caracterización de los trabajadores del sector del cobre además dando respuesta a la mejora en la certificación y capacitación de los trabajadores y ya no me podría decir profe pero eso es que tiene que ver con gestión de activos tiene que ver porque cuando a uno nos nos comentan o alguien ha escuchado activo normalmente uno lo asocia solamente con lo activo físico y el activo físico es el activo que está asociado a un equipo un profesor de mi magister nos decía a ver un activo físico piensa en lo que si se cae lo puede aplastar es un activo físico una cinta transportadora un camión de alto tonelaje una explosora una bomba centrífuga un compresor un transformador es un activo físico pero aquí hablamos de gestión de activos en ninguna parte le pusimos este apellido entonces profe entonces hay otros activos obvio hay activos financieros mercadológicos administrativos y uno de los activos que a mí me gusta mucho son los activos humanos y hoy en día mis grandes proyectos que estoy enfocado están asociados a la gestión del capital humano por ejemplo yo este año ofrecí cinco temas en una empresa de buses que se llama CBU acá en la región en donde hablé con el gerente de operaciones y sacamos cinco temas en donde yo le mandé el correo a los jefes de carrera para invitar a participar a los alumnos que no tuviesen temas de trabajo de título sumarse a estos cinco temas que uno era auditoría en los talleres de mantenimiento el otro tema era análisis de los perfiles de cargo el otro era confiabilidad humana el otro era mejora de las actividades de mantenimiento en terreno y el otro se me olvidó pero ahí me voy a acordar cuál era el otro pero eran cinco temas que tiene que ver también con un factor humano no lo recuerdo bien el nombre pero aparte de eso tengo otro proyecto que quiero que estoy levantando que también mandé un correo a la jefatura en su instante en donde era un proyecto como nosotros levantamos los trece nuevos perfiles en Chile Valora uno de los perfiles fue muy bien evaluado por el organismo sectorial que comprende al a integrante que entrega el gobierno de turno representante de los trabajadores y representante de la empresa ese sistema tripartito hace el organismo sectorial y ellos son los que aprueban nuevos perfiles nuevas metodologías en definitiva esos trece perfiles que levantamos yo siendo director del proyecto nos aprobaron los trece y uno que llevó una mención honrosa y lo estaban pensando en que fuese de alguna manera casi obligatorio para cualquier para cualquier trabajador independiente del cargo de la empresa que ingresa a una faena minera porque se llama el perfil de homologación del trabajador minero y es un perfil que fue para equiparar un poco la cancha de decir oye el gerente o el supervisor o el mecánico el eléctrico o el señor que hace aseo industrial o el señor que atiende la cocina o la señora que es la prevencionista o la señora que atiende la cocina o el señor que hace aseo en los campamentos tienen que tener un una competencia una competencia laboral que sea transversal independiente de la empresa del cargo de la edad independiente y ese fue el perfil que levantamos y con eso de alguna manera la sentencia tomó una fuerza política que decir oye este para entrar a una faena no es lo mismo trabajar en aseo industrial a cuatro mil metros sobre el nivel del mar que en un sector cercano a la ciudad entonces ellos rescataban eso obviamente la CTC ve la parte política y nosotros nos dedicamos a la parte técnica del estudio y como van a ver una posibilidad de que esto sea muy grande la cantidad de trabajadores que deberían certificarse tuvimos una idea de generar un proyecto para poder certificar a trabajadores pero de vía remota pero no como una prueba en aula cuando uno se va a certificar como trabajador en una competencia uno tiene que certificar conocimiento actitudes aptitudes y las competencias la habilidad y esa habilidad solamente se ve en terreno o simulado entonces me conseguí una empresa que hace simulaciones y estamos trabajando en eso y llamé obviamente a mi alumno y nos reunimos el jueves pasado con la empresa le dimos nuestra idea nuestro requisito y ahora mi alumno está trabajando con la empresa para empezar a generar esta simulación entonces muchachos muchos de ustedes a lo mejor no está trabajando a lo mejor tiene un trabajo y se le hace fácil sacar una idea una problemática para generar un proyecto de trabajo de título pero no todos tienen y ahí es donde muchos de nosotros como profesores tenemos siempre idea como tenemos un profesor Roberto Leyva que mandó temas asociados a la mantención de la electromovilidad hay otros que asocian mantenimiento en temática de la celulosa de la empresa celulosa yo siempre me voy en el área del capital humano y viene asociado a la minería de todas maneras tengo otro proyecto que de repente se me ocurre oye a alguien le gustaría tomar este tema tengo trabajando en una recuperación del agua residual de los procesos de desalinización y que genera un proyecto entonces siempre hay idea siempre hay idea como les comenté en el 2014 hago ese proyecto en el 2015 me adjudiqué un proyecto FIC que también tengo un alumno me acordé trabajando en un proyecto FIC este año en los proyectos FIC son los fondos de innovación y para la competitividad regional cada región tiene los gobernadores los cores y hay unos recursos donde postulan la universidad y pueden ganar yo lo gané asociado a proyectos de energía renovable y el 2016 también participé en un proyecto que también los publicamos ¿no? ¿qué otro proyecto estaba estuve haciendo en el 2010 el 2010 hubo un accidente de la de un bus de turbús que venía desde San Antonio a Santiago por razones que se desconocían el bus perdió su gobernabilidad cruzó a la otra vía y se encontró con un camión en donde fallecieron veintiuna personas en total ¿no? y nosotros como departamento y donde yo participé la fiscalía del monte nos pidieron que hicieran un peritaje porque la CIA había indicado que había sido porque el chofer se había quedado dormido nosotros mediante estudio mediante análisis análisis de falla ensayos metalúrgicos ensayos mecánicos determinamos que había sido por una fatiga por falta de mantenimiento como asociando lo análisis causa raíz ¿no? los tal conocidos como los ACR ¿no? mediante este ACR nosotros encontramos una pieza esa pieza nos dio la pauta de decir oye esto se fracturó y esto hizo que se perdiera la gobernabilidad ¿por qué esta pieza estaba de esta manera? ¿por qué se evidencia mediante el análisis de fallas se evidencia que tiene esta fatiga? Hicimos todo el estudio de análisis causa raíz y culpamos la falta de actividad de mantenimiento eficiente a la empresa llegué los los familiares pudieron ganar parte del juicio después yo estuve apoyando en varias presentaciones en el Senado a a la agrupación de fallecidos o no la agrupación de víctimas fatales de turbo una agrupación que que trata de dar la lucha ahí a a esa empresa ¿no? eh voy a ver el chat a ver Brian me dice usted fue director del departamento del área mecánica así es estimado Brian yo fui director del departamento de mecánica ¿ya? más que área del departamento de mecánica por dos dos veces consecutivas ¿ya? cada cada periodo dura dos años y mis colegas me me votaron votaron dos veces por mí así que fui tuve la continuidad dos años antes de eso se me olvidó que también soy eh consejero superior ¿ya? eh el ser consejero superior es como formo parte de el directorio de una empresa la universidad tiene un directorio que como que está más arriba del rector ¿ya? y que hay representantes del gobierno hay representantes de los exalumnos hay representantes de la de los empleadores hay representantes de los académicos hay representantes de los docentes ¿ya? y yo soy representante de los docentes ¿ya? yo a finales del año pasado me candidatié y y mis colegas los docentes de la universidad votaron por mí me dieron su respaldo y saqué la la alta mayoría así que formo parte del consejo superior y ahora el jefe el director de departamento actual porque ya no podía ser más director de departamento tenía que dejar pasaje pues dije no, no, no sigo porque ya tenía el cargo de de consejero eh don Félix Pizarro Félix Pizarro que es el nuevo director de departamento el anterior que estaba en en estaba al mando falleció eh hace como un mes y medio eh Guido Almagia ¿ya? estaba justamente en función su de su cargo y falleció así que tuvimos que elegir nuevamente director y Félix Pizarro eh salió ganador eh y me pidió que lo apoyara eh con una jefatura yo soy en sí soy jefe de carrera de esta carrera ¿ya? de ingeniería de mantenimiento pero con la modalidad residencial la modalidad residencial se dicta fin de semana por medio o sea cada catorce días viernes, sábado y domingo es para los que trabajan en turnos siete por siete ¿no? y me pide obvio no me dice que me mantenga en ese cargo pero además que me haga cargo de la carrera de técnico universitario en mecánica automotiva así que la semana pasada asumí este cargo harto trabajo harta pega pero un bonito desafío siempre me han gustado los desafíos y aparte que pele un un gran compañero un gran amigo entonces tenía que apoyarlo ¿no? ah ya Brian ahora soy soy jefe de carrera de aquella de su carrera que me dice el Brian que estudió técnico en mecánica automotriz entre el 2016 y el 2018 y me acuerdo que tuve que ver con algunos trámites con usted totalmente don Jorge dice nos formamos para empezar a verlo pero hay empresas que dejamos sí totalmente hay hay y esta es la la habilidad que tenemos porque tenemos una ventaja para para algunos de ustedes que trabajar en alguna empresa sin decir nombre obviamente eh que 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 tienen muy están en pañales por decirlo de alguna manera están en pañales en el ámbito de mantenimiento a lo mejor no tienen ni un área ni un departamento eh externalizan en todo su su mantención ¿ya? eh y y por lo mismo para los que trabajan en ese tipo de empresa tienen un mundo para elegir como trabajo de título pero ojo siempre hay que tener una problemática y hay que saber redactar esa problemática frente a un trabajo de título porque yo no puedo decir no quiero hacer mi trabajo de título para un plan de mantenimiento del equipo X ¿ya? pero ¿y por qué no fue el equipo Y? ¿por qué no fue el equipo Z? no profe porque el que conozco no no tiene valor hay que darle un un una parte ingenieril a esto ¿ya? y esto es lo bueno que ustedes están a más de un año y medio de entregar su trabajo de título por ende tienen un tiempo más de un año para desarrollar esta idea y espero que en unos dos meses ya me deciden esta es mi idea ¿ya? quizás está en pañales pero ya por último ir tomando data es importante empezar a tomar datos ¿ya? porque así pueden plantear de mejor manera su trabajo ¿ya? es es bueno que digan mira voy a voy a empezar a tomar datos profe ¿qué tipo de datos? sencillo el tiempo de de operación del equipo el tiempo que quedó fuera de servicio su equipo los tipos de falla cuando falló ese equipo ¿a qué se debió? los tiempos que usted requiere para hacer un mantenimiento preventivo ¿ya? ¿cuánto se demora? ¿cómo ha sido los procesos de 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 capacitación de su empresa? ¿cómo es el vínculo que tienen las diferentes unidades trabajan bajo algún indicador bajo algún eh trabajan con el OEE por ejemplo ¿ah? que es del del TPM o o el OTI TPM ¿ah? muchas empresas del rubro manufacturero metalmecánico de producto trabajan con esto por ejemplo empresas que quieren implementar el TPM mantenimiento productivo total tienen que implementar el OEE ¿ah? tengo trabajos de títulos que he guiado por ejemplo me acuerdo del Franco no Franco Cubillo Cubeli Franco Cubeli ahora me acordé del apellido él implementó para toda su línea de del cemento melón ¿ya? eh el OEE ¿ya? ese fue su trabajo de título ¿no? hay hay diversos temas muchachos hay que solamente darle una vuelta empezar a hablarlo aquí yo lo invito muchachos a que si tienen una idea digan profe ¿sabe qué? hace tiempo yo estoy viendo que este equipo tiene una falla reiterativa ah mire puede pensar en un hacer un análisis causa raíz el análisis causa raíz se aplica cuando una falla es muy repetitiva cuando hay errores humanos para hacer los análisis y obviamente entregar soluciones ¿no? y esas soluciones usted en un trabajo título no le tiene que no tiene que decir no a las soluciones hacer un plan de mantenimiento tiene que llevar a cabo el plan de mantenimiento y no a las soluciones la capacitación ya pero ¿qué tipo de capacitación? ¿quiénes van a ir a la capacitación? ¿de qué van a tratar las capacitaciones? ¿dónde van a hacer la capacitación? y lo más importante para todos es cuánto me sale entonces ahí usted en cada trabajo de título usted tiene que pensar siempre en los costos y en los beneficios ¿no? ojo yo Pablo me decía que los muchachos yo le repetía muchas veces el año pasado a los muchachos que estuve en gestión no yo no los tuve en gestión no los tuve en ingeniería de confiabilidad en la uno yo le dije muchachos piensen en el en el en el trabajo de título y me decía que algunos varios como el 50% no tiene idea todavía de de un tema ¿no? así que denle empiecen a darle vuelta esto se ve muy lejano se ve muy lejano pero por ejemplo yo mi carrera duraba seis años era la de ingeniería civil bueno yo lo saqué en un poquito más es un clásico pero no hay problema pero yo un año y medio antes de terminar un profesor me dijo mira Carlos tengo este proyecto quieres participar pero dura un año el proyecto dura un año y medio ya vamos dije yo como me queda todavía un año para salir así que eh yo egresé eh aprobé toda mi asignatura y tuve que estar como cuatro meses más para terminar mi mi tesis ¿ya? y ahí pude salir idealmente ustedes no ustedes la idea que cuando estén entregando haciendo la el último certamen en la última asignatura al otro día ya estén dándole el punto final a su trabajo de título enviándole a la comisión para que la comisión lo revise y después ustedes puedan defender ¿ya? entonces ustedes van a entregar un informe que máximo debería tener ochenta páginas mínimo sesenta un trabajo de título con sesenta y cinco páginas está más que ok ¿ya? luego este informe se va se lo aprueba su profesor guía ¿ya? durante todo el semestre su profesor guía lo acompaña no le hace el trabajo de título los profesores ya hemos desarrollado varios varios trabajos de título tesis vecinas así que no nos interesa hacer una más pero sí guiarlo una vez que lo termina se lleva a un profesor de la comisión y va a otro profesor de comisión entre ellos dos se ponen una nota y el promedio más la nota del profesor guía ¿ya? usted se presenta entonces con esa nota al otro proceso que es la defensa ¿ya? la defensa de trabajo de título y ahí una vez que usted expone su defensa ¿ya? le dan una nota por su defensa y finalmente la nota final de titulación y aparece con esa nota final de titulación en su hoja de vida cuando pide usted un certificado ¿ya? esa es mi nota final de titulación ¿ya? así que es un proceso largo ¿ya? estresante ¿ya? pero uno se termina enamorando de su trabajo de título de su tecina porque la la termina viendo todos los días como un bebé ¿ya? la ve lo ve desde que es un pequeño embrión como idea va creciendo va tomando va saliendo manito ¿ya? va creciendo y al final dice ya lo logré aquí está ¿ya? eh entrego este este trabajo ¿ya? entonces la defensa normalmente la nota va a aumentar ¿ya? la nota siempre aumenta no siempre hay alumnos que se ponen nerviosos pero ese tema hay que irlo trabajando y esta estos últimos tres semestres son para eso para que usted haga mayor cantidad de exposiciones en las diferentes asignaturas para que empiece también a tener ese contacto de de presentar frente a público ya las presentaciones a partir del segundo semestre no no van a ser presentaciones de forma online sino que van a ser presenciales ¿no? sí es más yo el viernes este viernes ¿ya? voy a la U porque un alumno va a hacer su su defensa presencial debido que cuando vino hizo su presentación virtual el sistema el internet nos lo acompañó la conectividad estuvo horrible así que dije ya detengamos esto pongámonos de acuerdo y luego lo desarrollamos presencial así que mucho mejor y y de alguna manera ya hice mi presentación ¿quién soy? ¿ya? ¿ya? ¿qué? ¿qué espero de ustedes este semestre? ¿ya? la próxima sesión ustedes me van a decir qué esperan de este de este semestre en primer lugar qué esperan de esta asignatura de este semestre y de la carrera no se los voy a preguntar hoy día porque primero conozcamos denme tiempo para presentar en la asignatura ¿no? eh y ahí ustedes van a decir ah mira tengo más o menos esto espero de de esta asignatura ¿no? porque muchas veces gestión de activos no dice mucho o dice mucho y no sé a dónde apunta por eso realmente ¿ya? entonces eh reglas clásicas de Zoom idealmente que pongan una fotito les pido ¿ya? una fotito formal ¿ya? no no una foto no sé de voz esponja me gusta voz esponja pero o de Goku pero no de bonito sino que salga usted para ir reconociéndolo ¿ya? idealmente para la próxima sesión pongan ahí una fotito ¿ya? no 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 formal no de eterno o de gala sino que ahí como don don Jorge como Felipe para reconocerlo en algún momento ¿ya? eh y idealmente si en algún momento hacen preguntas cuando les toque presentarse o las presentaciones que hay que tratar de empezar a desarrollar con cámara con cámara encendida pero no la idea que 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 no lo obligue yo a a hablar sino que tal como pregunto delante don Jorge profe esto es así sí me encanta que vayan haciendo consultas me encanta de que yo hable de un tema y diga profe ¿sabe que en mi empresa pasa esto? tratemos de de que yo también vaya aprendiendo de ustedes es súper importante yo aquí voy a ser un un estudiante más de alguna ocasión porque ustedes me van a decir mire profe nosotros desarrollamos de esta forma el mantenimiento en la empresa oye ideal pues enséñenos cómo lo hicieron cómo salieron de algún problema ¿ah? y todos los días tenemos algo que aprender así que bienvenido a eso este primer tema no está incluido en el programa de asignatura sino que yo me tomé la libertad y le dije en su momento a los jefes de carrera al Andrés y en su momento a Ricardo ¿saben qué? yo en la asignatura de gestión yo voy a incorporar este este tópico porque la asignatura se llama gestión de activos y los muchachos no tienen por qué saber qué es un activo cuáles son las normas que rigen los activos ¿ya? cuáles son eh la importancia y la aplicación de los activos ¿ya? o la auditoría ojo que estamos desarrollando eh uno unos trabajos de título desarrollado hace dos años y el año pasado en la clínica universidad de 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 las condes puede ser tiene un centro clínico ¿ya? e hicimos auditoría hicimos una auditoría al área de mantenimiento ¿no? no a los profesionales médicos ¿no? no tenemos esas competencias pero sí algo que uno ve un hospital ¿ya? un un edificio gigante ¿ya? eh con mucha tecnología y y allá en los subterráneos están toda la parte que mantiene las eh las habitaciones climatizadas ¿ya? que mantiene la energía eléctrica en caso de alguna caída están los generadores están los intercambiadores de calor ¿ya? están las bombas están hay compresores está todo ¿ya? el el lo que mueve de alguna manera es lo que está muy opuesto ¿eh? yo siempre le digo a mis alumnos en en estas asignaturas que el trabajo del mantenedor muchas veces triste porque cuando las cosas están funcionando nadie se acuerda de usted pero cuando las cosas se echan a perder se acuerdan al tiro de nosotros y y hasta de nuestras madres ¿ya? eh lamentablemente es un trabajo que no no tiene en muchas sectores la importancia que debería tener pero lo importante que poco a poco está tomando mucha importancia y está siendo reconocido siempre ha sido importante pero está siendo reconocido ¿ya? cada vez los los presupuestos por ejemplo en muchas empresas están creciendo mucho más para mantener los equipos y darse cuenta de que si mantengo mi equipo en buen estado aumento la vida útil de esto ¿ya? aumento la producción de esto aumento la disponibilidad de mi equipo al tener equipo disponible al tener equipo eficiente mi productividad va a aumentar por ejemplo ese mide lo es en la productividad porque me mide la disponibilidad la eficiencia y la tasa de calidad ¿cuántos productos conformes salen de mi proceso y cuántos productos no conformes salen de mi proceso? si mi tasa de calidad es del 100% significa de los productos que yo fabrico el 100% son productos conformes o sea no tengo ningún rechazo no siempre así obvio ¿ah? entonces en en este edificio que se ve esta esta cosa gigante hay una área que tenemos que verificar cómo está cómo se encuentra cómo se encuentra el área mantenida cómo es la percepción de los trabajadores hacia mantenimiento como la comunicación de los trabajadores de mantenimiento con los otros entes o es un área que está cerrada ahí nadie la conoce pasa mucho que son pugnas del día a día son pugnas del día a día de los mantenedores frente a los de producción oye necesito el equipo para un mantenimiento preventivo no tengo que producir o si no 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 obtengo el bono final de año o final de mes específicamente final de mes ¿ah? ¿por qué? porque a producción le dan un bono por 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 unidad producida por tonelada movida y a nosotros probablemente en área de mantenimiento ¿ah? nos dan bonificación asociado más a la disponibilidad si nosotros cumplimos el 87% de la disponibilidad de flota hay bono ¿ah? si nosotros mantenemos la disponibilidad del chancador primario sobre un 99% hay bono ¿ah? si nosotros mantenemos la confiabilidad ¿ah? a las 100 horas del equipo X sobre un 95% hay bono pero a nosotros las otras unidades su KPI su KPI ¿ah? su indicador clave del negocio ¿ah? es otro entonces no conversan y eso pasa mucho en la empresa que a un grupo le dan una bonificación por X KPI y al otro por por Y KPI y yo lo junto y no conversan deberían pensar en un KPI más global y por ejemplo el OEE es un indicador más global ¿ah? luego vamos a dar un viaje que lo va a desarrollar el profesor Pablo Rivero él se va a hacer cargo de la parte de introducción al mantenimiento yo como lo hago en los otros en los otros programas en las otras modalidades tanto en residencial como en el vespertino pero de viña yo igual les voy a subir mis PPT ¿ah? yo no tengo problema ahí es más también me pueden ver en el en el la en el canal donde yo subo los videos ¿ah? yo subo todos los videos al canal de YouTube y para llegar al canal de YouTube Carlos Valdi y así llega una vez que tenga acceso al aula yo todavía no puedo tener acceso a su aula por eso le pedí por eso le pedí al profesor Pablo que me enviara la invitación yo ahí les voy a dejar en el mismo aula el link para ir directo ¿ah? al canal de YouTube tal como lo tengo voy a mostrarles mi otra aula la que sí tengo en estos momentos este es mi canal de ahí vamos a volver a mi canal es el sub acá entonces por ejemplo acá yo tengo gestión de activos ¿ya? este es para los vespertinos acá tengo gestión de activos y ese gestión de activos es para los eh diurnos que en el diurno lo hago con el Andrés pero acá lo hago con el el Pablo Rivera en San Joaquín y con el profesor Vázquez en el residencial y en el vespertino de Viña del Mar y yo lo organizo así información general entonces acá está el link directo a mis clases ¿ah? el día que tengo clases los muchachos vienen acá pinchan y van a la clase ¿ah? directo y acá está el link a las clases grabadas semestral ¿ok? ah y además que en el aula que vamos a tener nosotros yo voy a poner unidad 6 le voy a llamar ahí unidad Carlos Valdi ¿ah? entonces ah aquí está lo que sube el profe les voy a ir subiendo material ¿ah? por ejemplo aquí a estos muchachos yo ya les subí las presentaciones ellos pueden descargar las presentaciones que estoy haciendo ¿ah? eh les voy subiendo siempre documentos complementarios por ejemplo a estos muchachos les subí ayer un artículo que eh está asociado a lo que vamos a ver nosotros entonces este artículo también se los quiero subir a ustedes si es que no tengo acceso al aula pronto eh voy a voy a pedir que los correos de ustedes al profesor Pablo ya que yo les voy enviando el material a sus correos este es un artículo o una publicación que es de 14 páginas que hace todo un proceso desde cómo selecciono un equipo crítico qué hago con el equipo crítico cómo lo llevo para obtener indicadores KPI como la confiabilidad cómo se calcula que lo vamos a hacer el próximo año lo van a hacer ustedes en una asignatura que se llama ingeniería de confiabilidad este año vamos a hablar de ese indicador y le voy a hablar someramente como de forma teórica pero la real se calcula de otras maneras y les voy a dejar clarito eso y después qué hacer cuáles son los catálogos de de fallas que tiene el equipo para poder gestionar y hacer mejor al proceso también podemos hacer un grupo de whatsapp no tengo problema ahí me suman igual lo voy a dejar en silencio por si hablan todo el día me colapsan mucho me he salido de tanto grupo porque de repente hablan mucho pero está bien 56 no significa que no hablen si estoy yo si es que me quieren sumar también si no hay que me que me agregue uno 56 9 9 8 3 y 5 4 3 ah ya y si si hay memes me gusta el típico sticker que hacen yo siempre quería tener mi sticker hasta que encontré la foto y dije a mi hermana nena hazme un sticker con esta foto y me hizo feliz quería tener mi sticker también si tienen ahí en la plataforma link link y y facebook yo subo también muchas ofertas laborales estoy muy movido en eso tengo tanto ex alumnos y y me tienen mucha consideración mis alumnos quizás el el mismo compañero de ustedes que en algún momento tuvo que hablar conmigo me imagino que no lo traté mal no soy bien bien agradable en temas de conversar y y tratar de ayudar a los estudiantes así que eh lo bueno que se van con esa idea mía y no están equivocados eh y y por lo mismo después los mismos estudiantes dicen profe me acordé de usted porque tengo una oferta laboral y ahí subo una vez a la semana subo una oferta sí o sí ¿no? y estos últimos meses he subido dos o tres constantemente porque están llegando varias ¿ya? entonces como les digo nos vamos a ir a gestión de activos a la página principal donde está la información general entonces aquí se van directamente a las clases grabadas que los va a llevar a este link y este link está en los videos por ejemplo aquí está gestión de activos la parte cátedra que hice el fin de semana para los residenciales este fue gestión de activos que le hago a los vesper no a los diurnos y este a los vespertinos y ahí le voy dejando el nombrecito dice clases del 30 del 8 esta clase por ejemplo la voy a subir como clases del 31 del 8 el 2021 vespertino San Joaquín ¿no? y así ustedes pueden buscar más adelante que quieran estudiar aquí también hay muchas otras otras clases que he hecho durante ya todo este año o sea todo este año de clase online tanto esta es una clase una asignatura regalona que tengo que es la mecánica de materiales la resistencia material que me encanta pero empecé a salirme de esa área de alguna manera porque como que no descansaba en paz siempre como hay tanto reprobado en esa asignatura me llevaba mucha gente dije ya voy a buscar una asignatura que no haya tanto reprobado entonces ahí mantengo mi karma equilibrado y por lo mismo gestión no es una asignatura que debería haber no debería haber reprobado es más los trabajos que yo voy a hacer y la evaluación van a ser todos grupales sin aprovecharse de sus compañeros y ojalá que todos traten de aportar y para que todos aprendan y hacen la idea también vamos a trabajar con un software que se llama Freqtar porque es el software que tenemos como departamento les voy a dar una cuenta quizá algunos de ustedes en su empresa trabajan con este software o trabajan con otros y ustedes para el día del trabajo me dicen profe yo me conseguí una autorización para trabajar en el SAP que tengo difícil pero ya se dio bienvenido sea trabajen con el software que tiene su empresa yo no voy a tener pero en absoluto ningún problema nunca me acuerdo de las claves que tengo y bienvenido sea en caso de que tengan que trabajar con un software que en su empresa lo tienen aquí vamos a levantar las ubicaciones físicas los equipos las herramientas los repuestos para generar un plan de tarea vamos a llegar hasta el plan de tarea y una orden de trabajo pero no vamos a poder generar estos trabajos porque tendríamos que ejecutarlo para sacar el máximo provecho el fractal aquí es un tema académico pero el fractal tiene mucha ventaja tienen hasta GPS que va indicando cuántos kilómetros ha recorrido mi equipo y por ende me da el aviso oye como levantaste una actividad de mantenimiento dijiste que esta actividad de mantenimiento se hacía cada 5.000 kilómetros se cumplió por ejemplo aquí en los calendarios debo tener actividades muy retrasadas muy retrasadas porque muchas de ellas debieron haberse hecho en algún momento pero como no la hacemos obviamente porque no es el fin se han retrasado todas estas tareas en el chat profe plan de tarea sería aviso sí sería el aviso en el sal trabajan ahí con diferentes nombres por ejemplo aquí se le llama ubicaciones en el SAP creo que es la ubicación técnica ahí ahí yo también tengo uno como un cito de SAP que en el momento que muestre el fractal voy a hacer el comparativo de uno a otro este es más amigable el SAP me imagino que ahí Guillermo me imagino que trabaja con con SAP y y sabe lo lo dificultoso y de repente lo poco amigable que es el SAP pero vamos a estar viendo esas dos esas dos opciones bueno entonces en la parte de los indicadores yo lo voy a hablar pero Pablo Pablo Rivera lo va a ver esto es de Pablo Rivera esto es de Pablo Rivera esto es de Carlos y acá entro yo aquí entro a jugar yo en la jerarquización de equipos críticos en la jerarquización de componentes críticos mediante número de prioridad de riesgo matrices de riesgo diagrama de jerarquización por ejemplo Jack Knight o el diagrama de dispersión logarítmica que entrega un diagrama con cuatro cuadrantes y con cortes esos cortes el que creó este diagrama asumió que esos cortes se hacía con una navaja con esa navaja que usan los los Boy Scouts una navajita esta esta suiza de ahí viene su nombre diagrama Jack Knight y con diferentes puntos que son estos puntos su equipo el que está más alejado de la zona de control el que está más alejado de la zona de control profesor cuál es la zona de control este cuadrante es la zona de control aquí está su eje de número de fallas y aquí está el MTTR si usted tiene una falla en este cuadrante usted va a llamar que está este cuadrante y esos equipos tienen fallas crónicas por ejemplo estos son cada puntito que hice es un camión de la flota de camiones que usted tiene usted tiene una flota de camiones de carretera de 20 camiones este con patente tanto tanto ha sido un equipo que tiene muchas fallas pero la reparación es muy rápida por ende le decimos que ese equipo tiene fallas crónicas repetitivas pero fáciles de reparar y por acá tenemos el cuadrante agudo que se dan pocas veces las fallas pero cuando se dan me mantiene el equipo mínimo más de 10 horas detenido para reparar entonces esto me lleva a mejorar mi gestión voy a tener que mejorar la gestión de este equipo porque voy a empezar a mejorar los stock de repuestos y ahí me voy por una línea de gestión de inventario por ejemplo que es otro gran tema para trabajo de título gran tema la gestión de inventario profesor mi empresa más que fallas repetidas más que demorarnos en reparar las fallas que nunca están los repuestos en bodega es más tenemos que andar desvistiendo un santo para vestir a otro tenemos ahí los típicos de esa los cementerios de máquinas y cuando nos acordamos vamos a sacarle algún componente porque son muy desordenados hay que ordenarla ahí ustedes tienen una problemática y se levanta un plan un plan para mejorar esa gestión empezamos a hablar de del Q óptimo del Q mínimo el Q máximo que puedo tener en una bodega el Q es la cantidad de ítems que voy a pedir cuando levante el teléfono y llame por teléfono para que me traiga un repuesto un rodamiento ¿cuántos rodamientos voy a pedir cuando haga el pedido? 10 1 50 10.000 no sé pues tengo que ver la demanda si veo que la demanda en el mes ocupamos 50 y estoy pidiendo todos los meses ya sabía más o menos dónde va el número no pero si alguien me dice no profe es que me ofrecieron una super oferta y me dijeron que si yo en vez de comprar los 50 que compraba todas las veces yo les compraba mil no, no 100 mil mil repuestos me hacían una oferta del 20% así que yo dije vamos pedí un crédito la empresa pedí un crédito y lo compró era una super oferta pero esos repuestos se van a gastar más o menos como en dos años y medio tres años ¿ya? y y vio si no le afectaba el tiempo que van a estar detenidos revisó si su bodega tenía la vigilancia que se requiere porque teniendo mucho acumulado en un lugar va a despertar probablemente las ganas de de los que le gustan las cosas que no son de ellos para llevárselo para hacer no sé un alunizaje ¿ya? y robar su mercadería o un robo hormiga interno podemos ponerlo en todos los casos entonces también hay que equilibrar eso el almacenamiento de de cosas es costoso porque tengo que pagar una prima si es que tengo aseguradas mis cosas no se me vaya a encendiar y ahí pierdo todo ¿ya? pero tengo que ir evaluando eso tampoco tampoco es una buena opción decir ¿sabes qué? yo no voy a ver 50 sino que voy a comprar de a uno porque así no guardo en bodega pero voy a tener que comprar uno y a mí me van a cobrar el flete por más que me diga mi proveedor no, no te preocupes si yo no te cobro el flete te aseguro que el costo del flete va igual en el costo de de lo que te está vendiendo ¿ya? entonces pedir 50 fletes se encarecen los costos pedir 1000 voy a tener pérdidas entonces ¿cuál es ese valor más ajustable? bueno se hace el estudio y está en la ecuación van a tener una asignatura para eso ya don Guillermo no hay problema no hay problema se entiende ¿no? entonces estos elementos que yo le estoy hablando del diagrama de Jack Knight se puede hacer por flota de camiones se puede hacer por flota de equipos se puede hacer por la cantidad de equipos que tengo voy a mezclar aquí bombas intercambiadores de calor pero también puedo hacer lo mismo para seleccionar el componente crítico de un equipo tengo un equipo seleccionado una bala de alto de cable una cat y cada puntito son componentes críticos de ese la polea el motor de giro la caja PTO la oruga cada uno de estos son elementos ¿no? y los que están más alejados son los que me llevan más tiempo de pérdida ¿no? más pérdida en tiempo para la empresa ¿no? y esas líneas son líneas de tiempo me dicen mira todos los que estén debajo de esta primera línea cada uno de ellas cada uno de estos puntitos me genera menos de cinco horas no ¿eh? de veinte horas de pérdida al año esta cien esta doscientos y esta trescientos por dar ejemplos nosotros vamos a desarrollar esto eh te lo voy a voy a tener una clase para explicar cómo se hacen esto estos gráficos y vamos a tener otra clase para hacer los análisis de estos que esto es más importante el hacerlo no es es un tanto complejo pero es alcanzable pero el análisis es lo que yo quiero de ustedes esa parte ingenieril que saquen esa parte de ingenieril y con eso voy a tener un equipo crítico ¿ah? vamos a tener un paquete de elementos clase A que van a ser nuestro equipo crítico voy a tener un paquete de clase B de muchos equipos y voy a tener un paquete de clase C acá al interior me quedaron veinte activos físicos al interior de este me quedaron treinta y cinco y al interior de este paquete me quedaron sesenta cada uno de estos son activos nosotros nos vamos a preocupar de esto y a esto a uno de ellos vamos a aplicar un mantenimiento centrado en la confiabilidad ¿no? ese mantenimiento centrado en la confiabilidad se lo vamos a aplicar a esto profe ¿por qué no esto? porque estos no son críticos y ojo no se confunda no porque no estén dentro de los críticos significa que nosotros les vamos a decir ya no nos preocupamos de esto que funcionan y si fallan cosas de ellos no nos preocupamos más no esto nosotros tenemos que seguir haciendo el mantenimiento hay que mantener hay que mantener lo que hemos hecho hay que mantener por ejemplo el el mantenimiento que nos indicaba el fabricante ¿ah? el fabricante nos daba una recomendación bueno sigamos esa recomendación sigamos desarrollando ese tipo de mantenimiento no hay problema en aquello pero esto que quedaron en crítico apliquemos mantenimiento central en la confiabilidad análisis de modo de fallo análisis causa raíz mantenimiento basado en el riesgo una serie de metodologías de mantenimiento que hay que aplicar a esto que son más crítico y en esta asignatura nosotros vamos a ver este concepto el RCM RCM mantenimiento central en la confiabilidad vamos a darle mucha importancia al contexto operacional vamos a hablar del FMECA del modo análisis de modo de falla ¿ah? y vamos a estar aplicando entonces un RCM en una empresa como grupo ¿ah? es decir muchachos hay que dividirse acá en grupo cuatro integrantes aproximadamente por grupo profe podemos ver ser cinco bueno sean cinco profe podemos ser ocho no son cuatro o cinco ya profe podemos ser seis si me lo justifican si me lo prefiero que sean máximo cinco ¿ah? elegimos una de la empresa desarrollamos esta jerarquización y se va a dar cuenta que el trabajo que vamos a hacer acá si alguien es dueño de esa información uno de los compañeros que dijo mira acá vamos a ver mi empresa tiene ya un avance ¿ah? para su tema de trabajo de título podría tomar ese trabajo maquillarlo hacerlo más bonito y llevarlo a un tema de trabajo de título ¿ah? los muchachos con que trabaja usted van a tener una buena nota en esta asignatura pero usted también va a ganar porque va a tener un tema ya un poquito más redondo para empezar a pensar en su trabajo de título profesor quiero hacer solo este trabajo porque quiero hacerme cargo como ya desde el trabajo de título mira en primera instancia no porque la idea es que trabajemos en equipo en primera instancia después ya para su trabajo de título tampoco lo va a hacer solo porque probablemente le va a preguntar a los viejitos de su empresa a la gerencia va a estar preguntando la base de datos no son trabajos individuales ¿ah? entonces esto lo voy a ver yo esto lo voy a ver yo y acá nos vamos a diferenciar con el profesor ¿ah? él va a ver una parte yo me voy a acercar algo más de lo que la estructura organizacional la estrategia organizacional y la cultura organizacional que conlleva a un proceso de certificación de competencias laborales ¿ah? que son también el análisis de puestos de trabajo ¿ah? acá análisis de puestos de trabajo que ayudan al reclutamiento y selección ¿ah? esto nosotros lo vamos a llevar a cabo esto también va a ser parte del día martes todo el otro va el día jueves parece que ustedes tienen la la cátedra si mal no recuerdo y como y como trabajo y evaluación voy a tener un cincuenta por ciento yo y un cincuenta por ciento el profesor de la ¿ah? normalmente muchachos normalmente los profesores voy a tener esta parte a futuro como les comentaba vamos a trabajar entonces en con el software porque vamos a generar un plan de mantenimiento pero apoyado en esta metodología jerarquizando jerarquizando nuestro equipo ¿ah? en primera instancia también vamos a dar un pequeño barniz de lo que es la gestión de activos que son los activos ¿ah? luego esta metodología para seleccionar el equipo crítico y luego nos vamos de cabeza al RCM y empezamos a trabajar con el RCM y apoyándonos con el software ¿ah? así que tenemos un largo eh semestre ¿ah? que pasa volando más encima nosotros día martes no tenemos casi feriado así que vamos a aprovechar todos los martes los días lunes yo tengo un problema que hay varios feriados pero nosotros los días lunes vamos súper bien entonces eso más que nada muchachos hoy día yo quería me vine para para juntarme con ustedes para conocernos ¿ah? yo a medida que vamos avanzando en el semestre yo en la tercera semana ya quiero conocer a todos lo que hace cada uno de ustedes en qué se desempeñan ¿ah? ya me di cuenta de por ejemplo don Guillermo viene bajando probablemente de una faena minera ¿ah? otros deben trabajar en algunas partes de Santiago ¿ah? en diferentes empresas en diferentes sectores y esa es la idea de también conocerlo y así también eh cuenten conmigo para que los vaya apoyando en esta idea de su trabajo de título ¿ah? entonces yo trabajo en esta empresa y no hay nada no hay nada para hacer porque no han hecho todo de una empresa que no no hay dónde hacer una nueva idea le aseguro que podemos encontrar algo por último ir evaluando lo que han hecho ¿ah? eh por ejemplo ayer me me escribí una una alumna me decía profe en BHP no 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 tengo que hacer porque como que tienen todo y y dijimos oye y un trabajo asociado a la a la inclusión femenina porque todo se dice ¿no? los hombres como tienen fuerza pueden hacer esta actividad de mayor fuerza en el área mecánica entonces vamos a hacer un análisis de los de los trabajos que se hacen y qué hoy en día qué tanta fuerza tienen que hacer el el trabajador en y y por lo mismo eh ya no es tan válido decir no estos trabajos no pueden desarrollar hombres fortachones solamente ya no ya ya hay tecnología ya hay apoyo de de maquinaria entonces queremos llevar eso son 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 trabajos más investigativos entonces se pueden hacer trabajos investigativos claro que sí ¿ya? tengo un alumno en el residencial que va a hacer un estudio de cómo eh la ingeniería en confiabilidad puede eh mejorar la toma de decisión frente a inversiones y lo van a lo va a desarrollar ahí eh Ricardo creo que va a ser su profesor guía obviamente me pareció muy adecuado eh y así siempre hay temitas que uno tiene que empezar a analizar en su en su trabajo para que el día aquel se le haga más sencillo muchachos tal como les dije yo estas clases las subo ¿ya? al independiente que haya sido una clase de presentación pero igual me gusta mantener ahí esa esos videos en el en el sistema y y así que voy a detener para que no quede nada